hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller mirad vamos a hacer una muñeca muy dulce muy tierna muy de querer tenerla cerca no sé si os acordáis de rosa mi alfiletero es una muñeca que me sigue dando alegrías porque seguís queriéndola hacer después de más de un año que hace que le hicimos en un reto y para mí pues bueno aparte que es una muñeca que me tiene enamorada pues le estoy muy agradecida quiero hacer algo parecido a ella yo creo que rosa os gusta porque es súper graciosa es no sé muy muy tierna muy muy dulce y es una muñequita que os hace como mucha compañía independientemente de su alfiletero y demás no pero yo creo que rosa la que la que nos enamora entonces he decidido hacer algo similar sin alfiletero esta vez pero algo similar mirad vamos a hacer una muñeca pequeñita y va a ser una muñeca muy especial que va a tener muchísima vida en el en el taller al menos eso espero la idea es darle bastante bastante movimiento bueno pues voy a haceros de nuevo mis patrones y así pues todas vemos que son patrones hechos en el momento y por mí misma vale sin coger nada de la red solamente mi imaginación así es que vamos a empezar yo quiero algo que se haya comentado bastante pequeño como siempre os digo un bolígrafo un papel que no tiene nada por ninguna parte un papel cuadriculado una regla y prácticamente con esto ya tenemos suficiente para hacer nuestro dibujo sabéis que yo por ejemplo los cuerpos y demás pues los los hago de esta forma divido mi papelito a la mitad y así saco mi cuerpecillo en esta ocasión vamos a hacer aquí una línea y vamos a hacerlo con bolígrafo sabéis que no es lo que me gusta ni lo que os aconsejo pero es que el lapicero no no se ve en el vídeo bueno pues vamos a hacer nuestro patrón del cuerpo vamos a hacer una línea imaginaria por empezar por algún sitio vamos a empezar por el cuello vamos a darle un centímetro que sería doble porque estamos haciendo la mitad yo le voy a bajar más o menos así sabéis que me gustan los cuellos de mis muñecas largos porque así puedo meterlo bien bien dentro de la cabecita vamos a darle una medida yo creo que con un cuerpecillo de unos 9 10 centímetros tendremos suficiente vamos a dar uno y medio y lo quiero hacer también muy similar a rosa no no exactamente igual porque rosa es rosa y el resto van viniendo ya después pero sí que la quiero sentadita me hace mucha gracia tenerla sentada y tenerla cerca sentada o con las piernecillas sueltas pero si puedo mantenerla al lado mío y tenerla sentadita también me apetece bueno pues vamos a darle la anchura de del cuerpo vamos a darle unos tres centímetros y medio y ahora lo que vamos a hacer va a ser bajar vamos a bajar aquí dos centímetros y medio que lo tenemos marcado aquí y ahora vamos a darle la forma de de cuerpecillo vamos a hacerlo así y nos vamos a venir aquí en línea recta y aquí vamos a hacerle los hombros bien vamos a recortarlo y así vamos vamos dejando libre bueno pues sería algo así voy a hacer más delgado ya me paso también con rosa y la hice muy redondita y luego al final termine haciendo la más finita bien pues de esta forma si tenemos ya el cuerpecillo vamos a hacer ahora vamos a quitarnos esto del medio y nos vamos a hacer un bracito mirad el bracito lo vamos a hacer muy muy sencillo vamos a hacer aquí como un un recto vamos a hacer aquí una línea imaginaria y vamos a marcar un punto por marcar en algún sitio bueno el bracito lo vamos a hacer de más o menos creo que así tendría suficiente voy a darle seis y medio si veo que no después ya lo cambio y en esta ocasión no voy a hacerle dedo la quiero ya os digo que más o menos igual pero a la vez también diferente me voy a venir por aquí y voy a hacerle bastante forma en la en la manita y os digo que no es muy buena idea hacer estos diseños con estos bocetos o diseños con bolígrafo porque después cuesta mucho no poder borrarlo pero bueno vale pues este sería el bracito vamos a hacerle quizá aquí un poquito más de forma vamos a recortarlo vamos a recortarlo que a veces me pongo tan a lo mío que no ni siquiera me fijo en la cámara se está grabando bueno también veis que tampoco es nada nada del otro mundo bien pues este sería el bracito voy a hacerle quizá aquí un poquito más de forma así vale tenemos el brazo vamos a hacer ahora la piernicilla mira mira vamos a cogernos una medida vamos a coger desde aquí pues una medida de centímetros y medio más o menos sería esta la medida de la piernicilla y lo que vamos a hacer va a ser vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí como si fuese un centro para tener una idea vale nos vamos a venir a dos centímetros le vamos a dar de ancho vamos a darle la vuelta porque me he ido muy muy al lado vale vamos a imaginar que sea este vale nos vamos a venir a 11 y medio es lo que os digo es que es muy difícil hacerlo así 11 y medio y ahora lo que vamos a hacer va a ser darle dos centímetros a cada lado que vamos a hacerla de cuatro va a ser mucho bueno vamos a hacerla de dos dos centímetros le vamos a dar y esto lo vamos a subir hasta esta línea y vamos a darle más o menos pues yo calculo que como hasta aquí vamos a darle de lo que sería la forma de la piernicilla a mí me gusta mucho el pie de de rosa me gusta muchísimo no sé encuentro que es un pie como muy graciosillo va haciendo una forma y creo que se la voy a dar también a bueno pues nos vamos a venir por aquí vamos a bajar un poquito más y aquí veis es lo que yo os decía ella tiene como un poquito de forma un poquito solo pero no sé a mí me resulta muy simpática no es que quiera el pie de punta como si fuese una bailarina pero sí que me gusta que tenga un pelín de forma así veis un poquito y aquí le voy a meter un poquito para que me haga la pierna más mona bueno pues vamos a recortar veis hace un pie no sé como más más femenino más más gracioso bueno pues más o menos tendríamos la piernecilla yo calculo como no sea unos dos centímetros más o menos esta parte la vamos a dejar sin sin rellenar vamos a rellenar solamente la parte de aquí abajo y esta parte la vamos a dejar abierta porque la vamos a coser por aquí va a tener una piernecilla así un poco que se mueve y bueno vamos a hacer ya que nos queda la cabeza mira yo la cabeza también voy a doblar a la mitad a ver si me va a salir de aquí este este trocito mira le vamos a dar vamos a hacer un círculo de seis por seis a ver si me da aquí no me da bueno pues lo vamos a hacer con otra hoja vamos a coger otra hoja de papel y vamos a hacer el centro y nos vamos a coger seis centímetros por seis que serían tres por seis que sería hasta aquí y la mitad sería vamos a ponerlo de forma mira nos va a venir bien esta línea y seis saldríamos aquí entonces vamos a unir esta línea con esta línea y esta parte de aquí la vamos a hacer hacia arriba sabéis que me gustan que tengan las caritas un poco alargadas no me gustan las caras muy redondas y la vamos a hacer pues más o menos así vamos a ver qué nos sale vale pues mirad así nos ha quedado la carita yo voy a hacerle luego bien hecho pero la idea que yo tengo de la carita va a ser algo muy sencillo mirad lo que es una boca una naricilla y luego aquí quiero hacerle un círculo y un trocito así que os digo muy poca cosa para esto para hacer los círculos lógicamente me voy a ayudar de mi regla de círculos vamos a ver a ver es bueno pues me vendría aquí pero vamos que esto esta es la idea que yo tengo de la carita unos ojos muy pequeños porque es pequeñita la muñeca y aquí pues no sé si le voy a poner una carita sonriente o le voy a poner una carita un poco de sorpresa no lo sé de momento este es mi boceto y 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